El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad o puede llegar Perdido entre la gente, lo abrullado en un canto Por un reír, por un llorar El amor 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 Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palmas recién plantadas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozadas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. A lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. ¿Abrázame y no me digas nada? Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que yo. Abrázame, si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño. Empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será puesto, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que yo. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad. Me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas y te vas. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de alma Sentí que tus besos anidaron Igual que palabras mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de las dos Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de alma Sentí que tus besos anidaron Igual que palabras mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de las dos Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de alma Amor, amor, amor De tanto correr por la vida siempre Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer seré todo el primero por Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Yo no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Nunca Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería De tanto jugar con quien yo más quería De tanto esperar yo que nunca ofrecía De tanto esperar yo que nunca ofrecía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Que nunca ofrecía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Noche feliz, noche de paz Ha llegado Navidad En Belén ha nacido el Señor Hay en el mundo la luz de su amor Gloria a Dios en el cielo Paz a los hombres y amor Noche feliz, noche de paz Las estrellas brillan más Desde el cielo a la tierra llegó Un mensaje divino de amor Gloria a Dios en el cielo Paz a los hombres y amor Noche de paz, noche de amor En Belén brilla el sol Cantan los ángeles de gloria al Señor Que importar al ángel Dios Gloria a Dios en el cielo Paz en la tierra Y amor Amén Amén A Chicago quiero volver A Chicago con usted El recuerdo del tiempo aquel Sé que nunca olvidaré Qué extraño fue nuestro encuentro, Missy James Era ya la nochecera Sin saber por qué Yo me enamoré En Chicago un día, Missy James En Chicago, Missy James El día que os encontré En Chicago, Missy James Donde yo me enamoré Qué extraño fue nuestro encuentro, Missy James Era ya la nochecera Mi primer amor Dació con usted Missy James Yo tengo que volver A Chicago En un mes de abril Sin hablar la idea de usted A Chicago al anochecer Missy James Yo volveré Missy James Y yo nunca olvidaré Missy James Sé que un día volveré Sin quién Y yo nunca la olvidaré Sin quién Sé que un día volveré Sin quién Y yo nunca la olvidaré No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Tú que sabes de mí Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Veí que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya no sé Que nunca he sido tuyo Ya no sé Pues solo por orgullo Ese querer En él En él En él Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Que lloras sombra y duro Hey No sé No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Llora un río en tu mar Y a ver Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya no sé Que nunca he sido tuyo Ya no sé Y a ver Pues solo por orgullo Ese querer Ese querer Ese querer Ese querer Y a ver Y a ver De qué te vale ahora presumir Siempre soy el perdedor Siempre soy el perdedor Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver De qué te vale ahora presumir Y a ver 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 X Fui que de ida y vuelta fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí Tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día Mal, mal, mal acostumbrado O se vive y solo mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y solo Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues y me entierras Y es que yo no sé vivir sin ti Vivir sin ti Mi vida la tristeza La que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas Y me muera cada día Mal, mal acostumbrado O se vive y solo Mal acostumbrado Con el seu amor Alma en pena Que tu cuerpo la condena Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y solo Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado Me tengo tu amor Mal acostumbrado This is the music of the Brazilian people This is the music of the Brazilian people This is the music of the Brazilian people And we see how you move Y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado O se vive y solo Mal acostumbrado Y hoy me ciegas Me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado Mal acostumbrado O se vive y solo Mal acostumbrado Con el seu amor Y hoy me ciegas Me persigues Me persigues y no acondensas Y no puede ya vivir sin ti Sé tu mamá No es verdad que nuestro amor Esté acabándose No es verdad que tanto amor Esté perdiéndose Fíjate que estoy besándote Y es verdad que estoy sintiéndote No dudes más No dudes más Que yo te quiero igual Como ayer O más quizás que ayer No es verdad Que a nuestro amor Me llegue ya el final No es verdad Olvídalo Que no es verdad Puede ser Que fui olvidándome De decir Que estoy queriéndote Pero el amor Es mucho más Amor Sin hablar Apenas sin hablar No es verdad Que a nuestro amor Me llegue ya el final No es verdad Olvídalo Que no es verdad La, 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 la Hay veces que en la vida perdemos la esperanza, la ufraga nuestra barca, nuestro amor. Y en el andar errante de eternos caminantes, por cada risa siempre hay un dolor. En cada despedida hay penas escondidas, en cada dios hay algo que olvidar. También en cada encuentro se olvidan sufrimientos, con una mano amiga que estrecha. Vivir, ametecer, reír también llorar, vivir es una cara por un lugar. Vivir, ametecer, perder también ganar, vivir es un camino por andar. Por cada invierno habrá que esperar, por cada amor que muere, hay otro amor que quiere nacer con la esperanza de llegar. Ya ves que todo pasa, que siempre hay un mañana que no vale la pena abandonar. Que siempre hay una puerta abierta a la esperanza, que siempre hay un camino por andar. Vivir, ametecer, reír también llorar, vivir es una cara por un lugar. Vivir, ametecer, reír también llorar. Vivir, ametecer, perder también llorar. Vivir, ametecer, reír también llorar. Vivir es un camino por andar. La carretera, que largo es el camino, que larga espera, kilómetros pasando pensando en ella. ¿Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella? Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle, ya está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Los pares a estas horas están cerrando, hoteles de paredes siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Sigo en la carretera buscándote. Sigo en la carretera buscándote. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Y me salto de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Lleve y está mojada La carretera Lleve y está mojada El amor es recordar Al latir de la trofea El amor es cantar Y sufrir al querer Y repetir otra herida El amor es presentir Esa luz del corazón Que nos hace vivir Que nos hace vivir Y al dolor Y al dolor Enunciar Hay de encontrar Otra vida El amor es recordar Y al latir en otro ser El amor es un adiós Tan eterno como el mar Es soñar Es soñar Entre dos Y volver a empezar Sueños que son despedidas 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 guayas Espera Por estar cerca de ti a hacer pasión Y me gustaría poder cerrar tus pensamientos Que silencio misto de malinconia Y me hacen sentir geloso De quien no me piensa Pensame, tanto, tanto e intensamente Con el cuerpo e con la mente Con ese yo forci Guardame, con cual lío que asurro Marquemisa no aunque enganarme Pero me piensa que es así Sogni a mí Con la fuerza de un amante Que es lontana en un instante Más que arriba adentro fui Bache a mí Bache a toda la mía A tener Si fue arriba no les tené Diciendo un semplice Si eres un hombre de álcora que te amo ¿Por qué no me amas visto y enamorado? Que silencio misto de malinconia Y me hacen sentir geloso De quien no me piensa Pensame, tanto, tanto e intensamente Con el cuerpo e con la mente Como ese yo forci Lúni Guardame Con cual lío que asurro Marquemisa no aunque enganarme Me piensa que es así Sogni a mí Con la fuerza de un amante Que es lontana en un instante Más que arriba adentro fui Bache a mí Bache a toda la mía Con la fuerza de un amante Más que arriba adentro de un amante Sonido de un amante Más que arriba adentro No, 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 no ¡Vamos! 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 No me digas nada solo para, hombre Me basta tu mirada para comprender que tú te vas a mi abrazo a mi si es poco de capir es solo a mi abrazo a mi un oracol valeré un momento si te felicidad si tú te vas te olvidarás que un día te tiemporía cuando éramos a un niño me empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas si tú te vas será contigo el tiempo mi mejor edad seguiré queriendo cada día más esperaré a que vuelvas si te vas eres niña de largo silencio y ya me querías tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer o está abajo un trocito o está arriba después y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sobra está bien a los blandos de pie que les pique el sudor si le da si le da por llover no te dé por correr de mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer cuando apriete cuando apriete el calzador y otras cosas también habrá sitio en tu lado que ya habrá una mujer que no habrá ya energía va a seguir a tu pie cantarás cantarás de mañana y yo del atardecer y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sobra está bien o a los blandos de pie que les pique el sudor si le da por llover no te dé por correr en mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer más temprano o más tarde parará tu reloj y si es cierto que hay meta allí te espero yo y si no mal de muchos funciona también aunque ya sin cabeza poco habrá que entender aunque te haga el calor vete igual por el sol que la sobra está bien o a los blandos de pie que les pique el sudor y si le da por llorar no te revolver no te revolver no te revolver mojarse es crecer y corriendo entre charcos puedes caer y aunque te haga en un gran y aunque te haga o y aunque te haga de pie que respigen sudor y aunque te haya calor no te debo combatere no te si puedo pillar con ese las tus defensas son talmente tantas que ni siquiera tú no eres y tú te drive me crazy 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 ¡Gracias! 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 Por acá nuestra barca, nuestro amor Y en el andar errante de eternos caminantes Por cada risa siempre hay un dolor En cada despedida hay penas escondidas En cada dios hay algo que olvidar También en cada encuentro se olvidan sufrimientos Con una mano amiga que estrecha Vivir, ametecer, reír también llorar Vivir es una cara por jugar Vivir, ametecer, perder también ganar Vivir es un camino por andar Por acá nuestra barca, nuestro amor Vos sonidos nos attirent y nos desaner Vos los anges adorables Y nos somos, y nos les somos, y nos revienden A ver que des milliers d'euros se nos entouran En vos sabores, en vos sabores, en vos sabores Vos los hombres, en vos sabores, en vos sabores, en vos sabores Vos los hombres, en vos sabores, en vos sabores, en vos sabores, en vos sabores Vos los hombres, en vos sabores, en vos sabores, en vos sabores Vos los hombres, en vos sabores, 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 en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!